Alcán de Dios Que amé, que amé, que amé, que amé Será tal vez que solo mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña Que me hace feliz Y el destino no quiso Verme como raíz Era una flor de lisa Y así fue como vino nuestro amor La poeira, poeira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María Mi margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María Mi margarita nació Valcán de Dios El fin de nuestro amor Perdona por favor No sé cuál fue aquel error Más duro sé qué hacer Pero todo cambió ¿Dónde estuvo el error? Solo se guiame, 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 guiame Será tal vez que solo mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña Que me hace feliz Y el destino no quiso Verme como raíz De una flor de lisa Y así fue como vino nuestro amor La poeira, poeira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María Mi margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María Mi margarita nació De una flor de lisa Mi jardín de la vida Donde pisabaures Mi jardín de la vida Y así fue como vino mi ruptura La poeta Mi jardín de la vida Donde pisaba averaging Y así fue como vino Ac Led Schluss erlebadora Bado Así가지 La poeta Yo muerto la belleza fría de María, mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació. María y Margarita nació.